Curiosidades sobre la raza Fox Terrier 1. Los Fox Terriers tienen el récord de la raza con más premios Best in Show en la prestigiosa competencia Westminster Kennel Club Dog Show. Han ganado un total de 15 ocasiones, siendo la más exitosa en la historia de esta competencia canina. 2. El Fox Terrier es una raza que se originó en Inglaterra en el siglo XVIII. Fue desarrollada para ayudar en la caza del zorro. De ahí su nombre, que se ha mantenido hasta la actualidad, incluso cuando su uso principal ha evolucionado hacia roles más familiares. 3. Los Fox Terriers son conocidos por sobresalir en varios deportes caninos, como agility, flyball y pruebas de obediencia. Estas actividades les proporcionan estimulación mental y física, y les permiten mostrar su destreza y habilidades. 4. Varios personajes famosos han sido dueños de Fox Terriers. Algunos ejemplos incluyen al autor Mark Twain, quien tuvo un Fox Terrier llamado Sarah, y el líder político británico Winston Churchill, quien tenía un Fox Terrier de pelo liso llamado Rufus. Otros propietarios famosos de perros Fox Terriers son Eric Clapton, Marlon Brando y Franklin Roosevelt. 5. Debido a su olfato agudo y su capacidad para trabajar en terrenos desafiantes, algunos Fox Terriers han sido entrenados en tareas como búsqueda de personas desaparecidas, detección de drogas o explosivos. ¿Tienes uno?